Amigos, tengan todos buenas noches. El pasado viernes, en hora de la mañana, ocurrió un lamentable incidente en Jallalía. La policía le disparó a un hombre armado. Rápidamente, los agentes de las diferentes agencias se presentaron en el lugar, ubicado en el juez de Jallalía, en la siguiente dirección, calle 53 de West, y la 5 venida. Los hechos ocurrieron exactamente sobre las 7 de la mañana. De acuerdo a los oficiales, se hizo una llamada al 911 y se presentaron en el lugar. Cuando llegaron a la locación, un hombre se encontraba armado y al menos un policía disparó y descargó su arma contra el individuo. Se trataba de Rubén Marreza, un cubano que era residente en la ciudad de Jallalía y quien provenía de Aguacate, municipio de Madruga, en Mayabeque, en la provincia de Mayabeque, en La Habana, en Cuba. Su esposa y toda su familia eran provenientes de ese lugar. Justamente, le había atraído hace dos años por unificación familiar. No se conocen exactamente los detalles, pero se cree que haya habido una disputa doméstica. Y aparentemente estaban pasando por un trance de separación. Lamentamos este terrible incidente y enviamos a los familiares y amigos de la víctima nuestro más profundo pesar. También, las autoridades de Jallalía están investigando a fondo qué fue lo que sucedió. ¿Por qué? La actitud agresiva de Rubén, quien aparentemente intentaría quitarle la vida a su esposa. Los canales de noticias sobrevolaron la zona y pudieron captar la imagen de un cadáver tendido en el parqueo de la residencia, tapado con una lona amarilla. Yo soy Nido, reportando un crimen, y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok de Instagram y también en YouTube. Te insto, además, a que no abordes las situaciones familiares y tampoco las sociales con violencia, y mucho menos que impliquen la violencia de género. Dile a tus familiares en Cuba que si quieren mantenerse informados, lo pueden hacer a través de mi plataforma, suscribiéndose a ella y podrían de primera mano tener noticias de lo que sucede, no solamente allí, sino también de lo que pasa con los cubanos en la diáspora.